Pues mientras una gran parte del mundo se encuentra en guerra, una depresión, Europa, Estados Unidos, Canadá, evidentemente Medio Oriente en términos de Gaza y bueno pues muchas compañías que bueno están esperanzados o tenían mucho de su mercado precisamente en este mundo países que les hacía muy bien pero ahora les está yendo bastante mal pues han empezado a ver en Latinoamérica y en particular a México su expansión porque aquí curiosamente las cosas van al revés, hay un gran crecimiento económico no solo en México sino en toda América Latina en ese sentido hace unos días se anunció que Bugatti, una de las automotrices de autos deportivos de lujo más importantes del planeta quiere crecer aquí en nuestro país, quiere también expandirse desde México a toda Latinoamérica teniendo estos vehículos que vaya que son muy súper ultra exclusivos y bueno que ahora van a estar disponibles aquí estimando va a contar Aaron Díaz, Aaron que tal como estás, buenas tardes que tal Nacho, que tal amigos y amigas, bienvenidos a un video más pues la marca de automóviles deportivos Bugatti está anunciando su llegada a México y es curioso porque hemos estado viendo como han estado llegando cada vez más marcas de parte de China desde Asia han estado viniéndose para acá pero ahora es nuevamente una marca de carros que ojo esta no es China, esta no es barata es de lujo, los carros cuestan 4 millones de dólares, una cantidad enorme de dinero pero es una empresa europea, están llegando acá a México porque están en busca del crecimiento económico para la empresa están buscando nuevos clientes, hay que decirlo de esa manera entonces dejando atrás una Europa medio desindustrializada que ya no sabe ni para dónde, que está ahorita en decadencia, está entrando en recesión económica dejando una China o una Asia que también ahorita se están desacelerando y un Medio Oriente en guerra pues no queda realmente muchos caminos más que Latinoamérica entonces para incursionar en Latinoamérica es que Bugatti anuncia su llegada aquí a México pero antes de que se emocionen este tipo de carros antes de que pidan 2, 3, 4, 5 carros avisarles que no van a llegar hasta el 2026 la razón? pues la empresa no guarda inventarios es que es sorprendente ya que como cuesta 4 millones de euros ni siquiera son dólares, son euros la empresa los hace bajo pedido y ya una vez que te lo hace, te lo envía pero no, antes no va guardando, no tiene yo creo que ha sido de los carros más ricos o más bien más caros en el mundo vamos a ver la nota es que tenemos que Bugatti, la automotriz de deportivos de lujo llega a México va a estar llegando Bugatti con el tipo de carro llamado Grand Chelem cuyo negocio promete expandir también al mercado de Latinoamérica para aprovechar el auge del mercado de lujo en la región pues si, aquí prácticamente hay que meterle un poquito de geopolítica y entender que el resto del mundo está en llamas hay guerras por todos lados y hay recesiones por todos lados y Latinoamérica, curiosamente digo, si es que Venezuela no termina por atacar a Guyana va a ser la única región del mundo que va a mantenerse en paz que no va a haber nada bueno, Asia está en riesgo por Taiwán pero fuera de eso, también está calmado están buscando crecer y además, si se dan cuenta México está aumentando también en su número de calidad de vida hay más gente que está saliendo de la pobreza esto es lo que les llama la atención posibles y probables compradores por eso inician su incursión en Latinoamérica desde México pero además poniéndole un poquito más de albóndigas al caldo como hemos venido comentando México se está transformando en un hub comercial desde aquí salen para otros lados entonces, si se llega a México se va a poder enviar a cualquier parte del mundo por la posición geográfica y por eso tiene sentido que inicien desde acá bueno, tenemos que el CEO de Bugatti México y Grand Chele dijo que será hasta el 2026 cuando llegue el primer vehículo a nuestro país porque hay lista de espera no sé si pensaste en comprarte unos 2-3 carritos ahí para el fin de semana pues espérate porque no va a llegar tan rápido y además el precio está entre 3 y 4 millones de dólares dijeron estamos encantados de ser los pioneros en traer Bugatti no solo a México sino que representarla en toda Latinoamérica estamos convencidos de que la región tiene un importante potencial no está en guerra hasta ahora no explorado por una de las marcas más importantes del mundo al presentar el modelo Chiron Super Sport y un clásico Type 57 unidades que son comercializadas por medio de pedidos anticipados el CEO de Bugatti afirmó que México se ha caracterizado por ser líder en la región debido a su notoria cantidad de superautos y la pasión que los rodea y posibles y probables clientes gente de billete si no cualquiera se está comprando un carro de 3 millones de euros bueno dicen los precios de estos últimos modelos estamos hablando sobre los 3 o 4 millones de euros más impuestos por el tiempo de espera o se produce sobre pedido nunca va a haber un Bugatti de inventario pues hasta cierto punto estos Bugattis como están utilizando un principio económico de escasez sirven como inversión la verdad es que no he visto ni siquiera sé si hay precios de gráfica de carros Bugatti pero el hecho de que no haya disponibilidad que haya demanda pero no disponibilidad o sea oferta te indica bajo las teorías económicas que los precios irían a la alza entonces muy posiblemente estos precios si compras uno de estos carros te va a servir hasta como inversión no como normalmente un carro no como normalmente un carro que te compras un Versa o un Honda o lo que quieras o un Civic perdón y que se devalúa año tras año entonces nada más como dato curioso bueno también terminan diciendo que México ha demostrado resiliencia ante los retos económicos o sea estas son las razones por las cuales nos eligieron y ha destacado por su capacidad para atraer inversión extranjera New Shoring y no estamos en guerra sectores clave como la industria manufacturera automotriz turismo y los servicios financieros han experimentado un crecimiento constante consolidando la posición de México como motor económico regional y global vamos a ver rápidamente esta es la imagen de uno de estos carritos algo sumamente modesto ¿verdad? bueno pues sí la verdad están muy bonitos ahí si se compran uno me mandan unas fotografías para verlo ¿no? para nada más verlo de lejitos porque pues está cañón la pobreza si les gustó el video por favor dejen un like dejen un comentario compartan los veo en un siguiente video cuídense mucho bye